En el auditorio del CPC se dieron cita a medios de comunicación, alcaldía y organizadores del Sexto Festival de la Piqueria para anunciar desde hoy la realización de este evento nacional que durante seis años lleva deleitando a los apasionados de este género musical. Cristalizar esta sexta versión con mucho esfuerzo, con mucha lucha, pero sabiendo que el pueblo de Barranca Bermeja ama este festival ya, hemos venido escalando esos peldaños durante ya muchos años y que sabemos que la comunidad disfruta de este gran evento porque como decía ahorita en un instante no hacemos una fiesta, una parranda, vallenata de tres días o dos días, sino que también le dejamos a nuestro pueblo alrededor del festival hay un semillero musical de niños, cultores también de la poesía. Con aproximadamente 100 millones de pesos aportados en logística y designados al festival, fueron suministrados por el gobierno local a través del proyecto de fortalecimiento y apoyo a las actividades culturales adelantadas en Barranca Bermeja y sus corregimientos. Sí, la administración municipal está muy comprometida con este evento y más porque son talentos de Barranca Bermeja, por ejemplo, se comprometió con la logística, los incentivos para los premios que van a realizarse, también todo lo que es alimentación, hospedaje, traslado de los artistas, entonces nosotros estamos trabajando muy bien de la mano con nuestros artistas barranqueños porque queremos que cada día se fortalezca. 50 artistas que participarán de las cuatro categorías del festival ya se encuentran en Barranca Bermeja, provenientes de diferentes regiones del país. 20 en categoría aficionado, otros 20 en categoría profesional y hay 12 canciones inscritas en canciones inéditas, entonces tenemos bastantes concursantes, artistas de nuestra Barranca Bermeja, estará el pollito Gerson Robles también presentándose esta noche como acto de inauguración, junto a Miguel Ángel Pérez, niño que estuvo en la voz quiz de finalista, también mañana tendremos al cantautor vallenato José Alfonso, el chiche maestre, el día domingo tendremos a Cabeto Zuleta con Coco Zuleta, los hijos de Poncho y de Milenito. El sexto festival de la piqueria se realizará desde este viernes primero y se extenderá hasta el próximo lunes 4 de junio en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario en la Comuna 4.